Max Verstappen arrasó y Red Bull también otra vez fue imbatible. En este vídeo de Grande Premio en Español vamos a analizar todo lo que pasó en el Gran Premio de Miami. ¡Bienvenidos! Si bien el protagonista de este domingo fue Max Verstappen, la pole position del GP de Miami corría por cuenta de Sergio Pérez. Tras una mala clasificación, el holandés y campeón de Fórmula 1 salía desde la novena posición, perjudicado por un golpe de Charles Leclerc en la Q3 del sábado que le impidió realizar tiempos de vuelta y lo hizo alargar un poco retrasado este domingo. Por eso la incógnita que se presentó al inicio era ver cómo sería la carrera de Verstappen en las primeras vueltas en una pista que estaba lavada porque había llovido, no tenía demasiada adherencia y también corría riesgos frente a un posible tráfico en un circuito muy angosto con muchas curvas que podría relegarlo o también estorbarlo en su intención de poder remontar la carrera. Sin embargo, a pesar de que al principio de la competencia Verstappen mantuvo en la buena lugar en base a tener neumáticos duros que tardaron un poquito en tomar temperatura, a partir de la vuelta 4 comenzó una remontada brillante y en su primer movimiento logró superar tanto a Charles Leclerc como a Kevin Manus en la recta principal, en uno de los sectores de DRS pero de los más cortos que tenía el circuito estadounidense y a partir de ahí utilizó la recta larga de Miami para ir ganando posiciones, superando a Pierre Gasly, a Josh Russell, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso hasta quedar en segundo lugar justo detrás de su compañero de equipo Sergio Pérez que venía liderando desde el principio de la carrera porque no tuvo mucha oposición de parte de Fernando Alonso quien había alargado en el segundo lugar. En esta instancia ocurre quizás la cuestión clave que pudo definir la carrera que es la duración y la administración de los neumáticos. Por un lado Sergio Pérez comenzó la carrera con neumáticos medio sin embargo no pudo establecer una diferencia importante sobre el resto girando 2-3 segundos por delante de Fernando Alonso mientras que Verstappen que salió con los neumáticos duros sufrió por ahí al principio en las primeras vueltas sin embargo pudo establecer un steam largo muy pero muy exitoso sobre todo después de la vuelta 30 en la que tuvo el permiso de Red Bull para poder exigir un poco más en los tiempos de vuelta el holandés realizó algunos récords sobre todo ya con el neumático gastado lo que daba la pauta de gran rendimiento de Verstappen en gran ritmo igualmente teniendo unos neumáticos duros con más de 40 vueltas recién en la vuelta 47 fue que Verstappen tuvo que entrar a boxes. Pérez por su parte entró a boxes en la vuelta 20 cambió los neumáticos medios por los duros dejó a Verstappen en el primer lugar y osciló en el segundo puesto a una diferencia cercana a los 15 segundos 18 segundos pero no más que eso y nunca pudo descontarle a su compañero de equipo aún teniendo neumáticos 20 vueltas más frescos finalmente la vuelta 47 Verstappen volvió a entrar no entró por primera vez a boxes después de un largo primer stint volvió después de una parada por un poquito lenta de más de tres segundos volvió detrás de Pérez a un segundo y medio y una vuelta después pudo dar cuenta de su compañero de equipo mexicano y pudo encaminarse a la victoria sin ningún tipo de contratiempos y ganar el gran premio de Miami por una diferencia de cinco segundos por delante de Sergio Pérez y teniendo a Fernando Alonso que ya estaba en otra carrera que no tuvo ningún tipo de oposición por parte de Russell que terminó finalmente cuarto pero estaba haciendo segundos y tampoco estaba muy también estaba muy lejos de la lucha interna entre los autos de Red Bull después hay que mencionar no si bien Aston Martin logró el podio también hay que mencionar las carreras de Ferrari y Mercedes Sainz que había arrancado un poco mejor tuvo unos cinco segundos de sanción pero poco a poco fue partiendo también el ritmo motivado también por el desgaste y Mercedes que exhibió una mejora en el ritmo de carrera después de haber tenido una muy mala clasificación con Russell partiendo del décimo lugar y con Hamilton que quedó eliminado el AQ 2 y que pudo tener ahí un mejor resultado en carrera ya bien dentro del top 10 y en el sexto lugar de esta manera se cierra la quinta fecha mundial de Fórmula 1 con cinco victorias de Red Bull tres para Verstappen dos para Pérez en dos semanas es el gran premio de Mila-Romania y las respuestas son si Red Bull podrá tener una victoria más o quizás habrá una sorpresa opinar en los comentarios qué es lo que puede pasar ahí en el circuito de Imola si se repetirá lo que viene ocurriendo en el campeonato o si quizás habrá una sorpresa tanto por Ferrari, Mercedes o Aston Martin si te gustó este vídeo dale me gusta opinar también en los comentarios y hacer clic en la campanita para seguir todos los contenidos de vídeo de grande premio en español un abrazo un abrazo un abrazo Chau Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.